Gracias por ver el video. 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 Gracias. Jalan, 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 jalan. Gracias. Jalan, jalan. Jalan, jalan. Jalan, jalan, jalan. Jalan, jalan, jalan. Jalan, 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 jalan. Jalan, 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 jalan. Jalan, 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 jalan. Jalan, 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 jalan. Jalan, 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 jalan. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a KBR INDONESIA de... PARIS ¿Qué es lo que te quedas en París? Cá más barás en Mara. El mal está sabor como en casa. Car más barato, como aquí, en la ciudad. Elsystem, más barato donde estoy. Más barato más barato más. Un saludo más barato. ¿Tú sabes qué? ¿Cállamente dónde se conozco? ¿Más barato más barato? Un barato más barato más barato. No, yo, yo. ¿Cómo lo haces con estejito a la gente? Ya, ya. Y ya, ya, ya. Pero debemos atención con el corazón. Oh, ya. A lo que podemos hacer que puedan acar because... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y ya. Ya, ya. Habisa. Ya, ya. Jadi harus selalu diperhatikan. Atlet. Atlet. Beda, ¿no? Pues, gracias, gracias. Yo tengo más contacto. Y ya. Gracias. Gracias, was. Ya ya. y 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 ¡Gracias! Supaya ya Jadi kita nyasar yang seharusnya ke arah sana kita naik diesel yang ke arah sana Jadi si kita berhenti entah dimana terus y nos vemos que el barco llegue en el barco de Paraguay Así que está en el piso del mar del mar, se puede ver el piso del mar. El mar del mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, vamos. Ya, ya. Vamos a terminar el primer. Ya, ya. Ya, ya. Rambuye Rambuye es un lugar de Paris en el área de Raka ahora ya ya nos vamos a ir a la vista de la estación Rambuye ya sudah berhasil keluar keluar itu agak sulit karena pintu gerbang keluar stasiunnya tuh bukan untuk sepeda tapi buat manusia jadi agak ngangkat-ngangkat sepeda sedikit buat keluar dari stasiun sepeda 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 menuju menuju apa namanya venue gila hivenya bikin merinding ini di sini mau mengada titik sepeda ini juga ada di sini ada di sini kita menuju masuk area staf belum start jadi BRMnya avi staf dulu sama kayak di awus Indonesia tapi biasanya ini orang lebih banyak Seguro lugar. Seguro lucro, esa es la casa. Seguro, hay un grupo. Seguro, hay un grupo. Seguro, hay un grupo. Seguro, hay un grupo. Ya, luego de ir. ...de las de las que hay otro, pero así que se quedan los grupos. Seguro. Ya, voy a tener un grupo. Seguro. Yo, voy a entrar. Lo voy a entrar. Вот. Eh, vamos a entrar. Ya. Seguro. Ah, si tienes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Nice bike Bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Hopla! ¡Buenos rodillas! Sí, 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 sí. 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 y 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